En Palmitos de Naranjo, Doña María siempre tiene este panorama frente a su ventana. Y es que todos esperan el rato que sea con tal de probar uno de sus populares granielados. Me preguntan que qué llevan, que si llevan helados y que qué les pongo y que cómo los hago y ya se ponen ahí a esperar y ya ven cómo los hago. Sí, este, vieras que a veces llega gente así de otras partes que pasan y entonces ven el rótulo y entonces paran y entran a comprar y entonces sí les gustan bastante. Hay mucha gente que vuelve a pasar. Desde hace tres años inventó esta receta que rápidamente fue aceptada por muchos antojados de su comunidad. Uno le pone la mezcla en el vasito y luego un poquito de mezcla. Luego le pone la leche y el banano o la fruta que tenga uno, ¿verdad? Que esté a mano. Y luego le pone otra vez la mezcla y luego le pone el helado. Y la leche condensada. ¿Cuánto tiempo hizo fila usted aquí? Como media hora. ¿Y vale la pena hacer tanta fila? Definitivamente, 100%. ¿A qué sabe un granielado? De ahí a copo, a helado, a ensalada de frutas porque lleva todos esos ingredientes. ¿Qué es lo que más le gusta, el helado, el copo, las frutas? Pues, eh, me gusta más lo que es el, o sea, no sé, todo Roberto sabe riquísimo. Dura 45 segundos preparando uno y por día vende más de 30 granielados. ¿Y el helado? Autos dicen que ustedes son los mejores clientes que tiene Doña María, ¿es cierto? Eh, definitivamente es cierto. Es que los granielados que ella hace son demasiado excelentes, son demasiado ricos. Yo soy cliente fijo, todos los días paso, no hay día que no pase. ¿Y cuánto se puede comer? Eh, definitivamente no hay cuento. ¿Llegó tarde a la fila? Llegó tarde y tuve que esperar tamaño rato para que me lo vendieran. ¿Siempre es así en este negocio, Doña María? Sí, todos los días. ¿Hay que venir uno con tiempito entonces para poder disfrutar un heladito? Un ratito más, cuando se pasa a los estudiantes y todo eso, entonces hay que esperar uno, más fila. ¿Y qué tal, a qué saben, cómo son? No saben, me explico eso. Desde las 8 y 30 de la mañana que abre su ventana, comienzan a llegar clientes y todos vuelven por más. Una combinación que para muchos representa ahorro, pues entre granizado y helado todos salen complacidos por menos precio.